Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Economía Hoy. De nuevo me hago acompañar de don Álvaro Sainz, vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada. Vamos a repasar entonces en este módulo las dos primeras acciones que ustedes llaman la atención y que tienen que ver con la dimensión financiera crediticia. Hay un primer tema que lo llaman la oferta de crédito y un segundo tema que lo denominan potenciar el acceso al crédito. Entonces tal vez Álvaro en el primer tema de la oferta de crédito si pudieras ampliarnos un poco, estás mencionando una serie de dificultades, restricciones que tienen los bancos del sistema financiero nacional. están hablando de promover una reducción del encaje mínimo legal que son aquellas sumas de dinero que los bancos tienen por ley que depositar en el Banco Central y que no pueden utilizar para colocar en crédito, en el caso de Costa Rica, ese porcentaje de un 15%. Ustedes están proponiendo bajar eso al 7,5%. ¿En colones nada más? En colones, correcto. Están propiciando también facilitar la captación internacional de recursos a costos más bajos a través de los eurobonos. Y por último, en este primer apartado, están hablando de poder de alguna forma eliminar, reducir todas las cargas parafiscales que tienen los bancos del Estado y los bancos privados, para que entonces puedan generar más utilidades que les permita aumentar sus patrimonios y poder tener mayores límites crediticios. Entonces, tal vez un poco que nos puedas profundizar, bueno, ¿cuál es la importancia de este tema que ustedes llaman de la oferta de crédito? Bueno, primero, este tema se derivó del estudio que realizamos y reuniones con bancos donde claramente se está identificado que el crecimiento del crédito al sector privado tiene una correlación de cerca de uno con el crecimiento económico en ese mismo año. Entonces, dijimos, bueno, si el crecimiento económico está ligado al crecimiento del crédito al sector privado, ¿cómo hacemos para elevar el crédito al sector privado? De nuevo, esta medida no puede verse en el pasivo. Entonces, dijimos, bueno, ahí hay temas como reducción del encaje mínimo legal, Costa Rica llegó a tener un 2% de encaje mínimo legal. Entonces, ahora bajémoslo a 7,5% solo para colones, no para dólares. No encajemos las colocaciones de largo plazo, no tiene sentido, porque el encaje es para emergencia. Las captaciones de largo plazo. Las captaciones, perdón, de largo plazo, sí. Eliminemos o evaluemos las cargas para fiscales de los bancos. Los bancos pagan un 63% de cargas para fiscales. Es renta más IBM, más CONAPE, más Infocop. Eso es una locura. O sea, estamos matando los bancos, nuestros bancos del Estado, de modo que no puedan generar utilidades para aumentar su oferta, para asegurar su suficiencia patrimonial. Después, el otro tema, los eurobonos, lo hemos impulsado desde el principio, porque incluso nosotros apoyamos el tema de los 6 mil millones en 6 años. Primero, para evitar el vaivén político, la intromisión electoral en la aprobación, que eso expone a incertidumbre internacional y nos va a cobrar más caro. Y segundo, porque si está ligado únicamente para pagar deuda, es como refinanciar la tarjeta de crédito más barato, era muy sencillo. Nos va a liberar ahorro nacional o va a bajar el costo, de modo que podamos bajar nuestro déficit. Esas son las medidas por la parte de oferta de crédito. Pero la oferta no es suficiente. Hay que también hacer que la gente pueda accesar ese crédito y hacer la segunda medida. En cuanto a la oferta de crédito, Álvaro, y como participante, tu persona del sector agrícola, llama la atención que del total de crédito al sector privado, que son casi 40 mil millones de dólares que el sistema canaliza al sector privado, apenas un 4% va a la agricultura. En realidad es un 2.7%, 2.9%. Pero lo que más llama la atención, a mí cuando estudié las tablas de crédito, es que el 52% del crédito del Sistema Financiera Nacional va al consumo. Es. ¿Verdad? Y no a la creación de riqueza, el 48%. Eso es más grave todavía, ¿verdad? Porque estamos... ¿En qué está el consumo? En tarjeta de crédito, en vivienda, en... Vehículos. En vehículos, sí. Entonces, está mal enfocado el crédito. Por eso es una de las cosas que hablamos ahí. Y eso no se... El tema de topes de carteras, esas cosas. Pero sí podemos orientar la educación del país con programas como este para que la gente entienda que tiene que invertir, ¿verdad? Para poder crecer en el futuro. Economía Hoy. Democratizando la educación financiera. Es presentado por...